Buenos días, que la gracia y la paz de Cristo Jesús sea por todos nosotros, amén. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí crea no tendrá sede jamás. Juan Cías 35 En esta época del mundo hay muchas personas que actúan como si tuvieran la libertad de cuestionar las palabras del infinito, de analizar sus decisiones y estatutos, de aprobarlos, revisarlos, reestructurarlos y anularlos a su antojo. Mientras nos dejemos guiar por opiniones humanas, nunca estaremos seguros, pero tendremos seguridad cuando nos dejemos conducir por un así, dice Jehová. No podemos confiar la salvación de nuestras almas a ninguna norma inferior a las decisiones de un juez infalible. Los que aceptan que Dios sea su guía y que su palabra sea su consejero, contemplan la lámpara de la vida. Los oráculos vivientes de Dios conducen sus pies por sendas rectas. Los que son dirigidos así no se atreven a juzgar la palabra de Dios. La palabra de Dios debe transformarse en nuestro alimento espiritual. Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida. El que a mi bien nunca tendrá hambre. Y el que en mi creer no tendrá seder jamás. El mundo perece por falta de la verdad pura, no adulterada. Cristo es la verdad. Sus palabras son la verdad. Y posuen un valor mayor y un significado más profundo de lo que aparece en la superficie. Las mentes avivadas por el Espíritu Santo discernirán el valor de estas declaraciones. La verdadera religión está encarnada en la palabra de Dios. Y consiste en permanecer bajo la dirección del santo en pensamiento, palabra y acción. Aquel que es el camino, la verdad y la vida, toma al buscador humilde, ferviente y sincero y le dice, Sígueme. Entonces lo conduce por el sendero angosto hasta la santidad del cielo. Y todos los que deciden seguir completamente al Señor serán conducidos por el camino real. Amén. Aguardo a ustedes, amanhã, para nuestro próximo encuentro. Hasta pronto. Hasta pronto.